Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Uno de los días más esperados del inicio de temporada llegó. El sorteo de la Champions League 2022-2023 tuvo lugar en Estambul, donde por fin se albergará la gran final de la competición luego de dos años en los cuales tuvo que ser reemplazado debido a la pandemia. Para esta ocasión también ya fueron presentados los balones de la temporada. Y OneFootball nos trae el artículo con todos los detalles del caso. El Adidas Provoid ha sido inspirado en la ausencia de la luz en el espacio y en cómo las estrellas brillan contra el oscuro vacío. O por lo menos eso es lo que dice la marca. El blanco será el que se usa en la competición masculina mientras que el plateado rodará en la Champions femenina. Recuerda esto y mucho más lo encuentras en OneFootball, la app con la que puedes estar enterado de tus competiciones favoritas minuto a minuto totalmente gratis. Simplemente descargándola en el link que dejamos en la descripción de este video. Ya es oficial la noticia, te la adelantamos 5 días atrás y hoy el Lecha de Italia lo ha hecho oficial. A través de sus redes sociales le han dado la bienvenida a Samuel Umtiti, defensor francés proveniente del Barcelona que llega a modo de préstamo por esta temporada y sin opción de compra. El Barça seguirá pagando gran parte de su salario y recibirá bonus económicos del Leche en función de los partidos que juegue. Pasamos ahora a otro equipo en cuestión, la Juventus que descartó a Memphis Depay, con el que finalmente no pudieron acordar y al cual rápidamente le buscaron un reemplazo en el mercado. Arkadiusz Milik, ex del Napoli y ahora proveniente del Marsella, regresa a la Serie A para jugar con el equipo turinés a modo de préstamo y con opción de compra por unos 8 millones de euros. El próximo movimiento que espera la Vecchia Signora es la llegada del argentino Leandro Paredes. Nos vamos ahora hacia lo ocurrido en Turquía. El sorteo que agrupó a 32 equipos en 4 bombos determinó así los grupos de la Champions League. En el A quedaron Ajax, Liverpool, Napoli y Rangers. En el B, Porto, Atlético, Leverkusen y Brujas. En el C, el Grupo de la Muerte conformado por Bayern, Barcelona, Inter y Victoria Pilsen. En el D, Line Track, Tottenham, Sporting y Marsella. En el E están Milan, Chelsea, Salzburg y Dinamo, Zagreb. En el F, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar y Celtic. En el Grupo G, City, Sevilla, Dortmund y Copenhague. Y en el Grupo H entraron París, Juve, Benfica y el Haifa. Los premios de la noche para Sarina Weichmann, entrenadora de la selección inglesa. Carlo Ancelotti, entrenador de la temporada 21-22. Alexia Putelas, mejor jugadora. Y el gato Karim Benzema, mejor jugador de la temporada 21-22 para la UEFA. Y uno de los jugadores que apunta a ser protagonista en esta edición de Champions es Erling Haaland. El nuevo jugador Citizen sobre el que acabamos de subir nuevo video para que lo vean en nuestro TikTok Gol de Hoy Oficial. Además sobre Erling, lo último fue su entrevista para 442 en la que comentó. Quiero aprender y mejorar más. Nunca puedes dejar de buscar nuevas formas de ser mejor. Aseguró Haaland que en otro tema elogió a Karim Benzema. A quien considera que hoy, a sus 34 años de edad y con el paso de los años, se ha convertido en un mejor jugador. El Manchester United aún no cierra su gestión en el mercado de fichajes y en este momento tiene varias operaciones en marcha. Entre estas, buscan un arquero y sobre ello, uno de sus objetivos, Kevin Trapp, habló así. Recibí una propuesta del Manchester United. Ayer comuniqué a los responsables de ambos clubes que había decidido quedarme en el Eintracht. Ante esta situación, el otro opcionado es Martin Dubravka del Newcastle, por el que el United ya hizo una propuesta oficial y ahora solo esperan la respuesta de las hurracas. Otra de las operaciones encarriladas del club es la de Anthony, opción prioritaria del United por el cual esperan cerrar el acuerdo lo antes posible. Pero además, en las últimas horas se habla de otro delantero que la Juventus acaba de descartar. Memphis Depay es el nuevo pedido de Eric Ten Hag, quien lo considera una oportunidad del mercado y por el cual ofrecerían unos 10 millones de euros, según apunta la prensa deportiva. Es oficial, Dele Alli ha sido transferido desde el Everton al Besiktas de Turquía. Jugará allí por una temporada a préstamo y con opción de compra. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!